Chiquito Un regalo a su mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomarte Fui con su tía Marta a tomarte Salió la E, salió la E, y yo no la sentí Salió la E, salió la E, y yo no la sentí Fui a comprar un punto para mí Fui a comprar un punto para ti Salió la O, salió la O, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Fui a comer tamales y engordó Fui a comer tamales y engordó Salió la U, salió la U, y qué me dices tú Salió la U, salió la U, y qué me dices tú Salió en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llegó al Perú A, E, I, O, U, A, E, A, E, I, O, U A, E, I, O, U, U, A, E, I, O, U Chiquitos Chiquitos Chiquitos